de la sala de emergencia, me dicen, doctor, tenemos una señora enferma, 65 años, esta es la doctora de emergencióloga en la sala de emergencia, está enferma, tiene pulmonía y creemos que tiene el COVID-19, la vamos a admitir a isolación, o sea, a isolation y va a ser su paciente, así que para que la vea mañana por la mañana, ok, dos horas después me llaman de nuevo de la sala de emergencia y yo estoy pensando, pues, tengo otro paciente, otra admisión, claro, me dicen, no, disculpa, es para decirte que esa paciente ya murió, y ¿cuántos días tenía internada esa paciente? No, acababa de llegar a la sala de emergencia, no estaba admitida todavía, mi experiencia en el hospital es una interesante porque si hay camas disponibles, el hospital no está sobresaturado, por lo menos aquí en California no hay sobresaturación de los hospitales, lo cual es muy bueno, es bien importante, pero los pacientes que están enfermos los tienen completamente aislados, donde ni yo los examino, solo la única persona que entra es la enfermera que está a ese tiempo trabajando, ningún familiar puede visitar y entrar al cuarto donde está el paciente, es bien triste, pero es lo que está pasando, y mi amigo en Nueva York, lo llamé para que fuera parte de mi Facebook Live ayer, y me dice, mira, lo siento, no puedo, estoy tan ocupado llenando certificados de muerte. Wow, en New York. Bien triste, en New York, bien triste, allá estamos viendo como que, si miren los números para que vean, más de 170 mil casos en Nueva York y más de 7 mil muertes, creo, y aquí en California, solo 20 mil casos y como 800 muertes. So, estamos viendo bien pocos casos de muerte aquí, y parece que es que hay un virus diferente, el virus afectando en la costa este de Estados Unidos, Nueva York, New Jersey, parece que es de Europa, como de Italia y de España. Muy bien. Sin embargo, el que nos está afectando a nosotros en Washington y California, ya tenemos evidencia médica que viene de China. So, parece que son dos diferentes. Wow, y esto qué quiere decir, que hay dos tipos de diferentes, de virus, de dos diferentes tipos de COVID-19, y hemos escuchado en las noticias que, pues, en Italia, en Europa, sí ha estado muy crítica la situación, y al parecer, pues, China, pues, ya terminó su cuarentena, y al parecer, a lo que se ve, es que ya volvieron a la normalidad. ¿Eso podría ser algo bueno para nosotros, aquí en la costa oeste? Ok, interesante, porque Singapur, Hong Kong, Corea del Sur, empezaron ya a abrir su negocio, a empezar a hacer negocio como siempre, y vieron una resurgencia de casos, no sé si escuchaste, una resurgencia de casos, porque tan pronto abrieron vuelos para gente empezar a entrar a su país, empezaron a entrar gente infectada. So, tenemos que tener muchísimo cuidado, porque el miedo principal ahora de todos los países, eso es una resurgencia de casos, después que ya han podido controlar la situación. Pero aquí en California, especialmente, estamos mirando como finales de mayo, para volver a normal, a lo normal. Sí, precisamente, creo que hoy estaba, publicamos aquí en las redes sociales del Aviso Magazine que, este, la Secretaría de Salud, la Secretaría, la, la, el, el condado, el condado, oh my god, tengo la, la, la lengua bien trabada, que anunciaron que la cuarentena se, va a terminar hasta el 19 de mayo, ¿verdad? Correcto, sí, correcto, acaban de anunciar eso, correcto, pero acuérdense de una cosa, ¿quién fue el primer estado en cerrar escuelas, en cerrar tiendas, en decir, ok, ya, fue California? Eso. Y, miren lo que ha pasado en California, tenemos menos y menos casos, eso es bien importante, Nueva York fue uno de los últimos en cerrar, y Nueva York también, su transportación pública, comparada a eso de California, y Los Ángeles, es del cielo a la tierra la diferencia. Wow, qué bueno. Sí, transportación pública en Nueva York es grandísima, de miles y miles de personas a día, yo creo que eso fue una de las cosas que le afectó principalmente a ellos. Muy bien, y, ¿qué nos puede decir sobre esta famosa línea? ¿Cómo vamos? Se está aplanando. La curva va creciendo. ¿Cómo vamos? ¿Qué nos puede decir usted al respecto? En la curva, cuando la ven subiendo, cuando llega a ese pico, lo que le decimos es el ápice, ese ápice ya llegamos, gracias a Dios, muchos estados ya hemos llegado, incluyendo Nueva York. Ok. So, lo que vamos a ver es cuánto duramos en ese pico hasta que empecemos a bajar, y eso es lo importante, empezar a ver disminución de casos. Y esto lo estamos viendo porque ya la gente, mucha gente, están tomando en serio las medidas protectivas. Muy bien. Antes, hace dos semanas, si salías, mitad de la gente no llevaba máscara, no le importaba nada. Ahora tú sales y todos están enmascarados, hay líneas en las tiendas donde no puedes estar a menos de seis pies de distancia de la gente, solo están tomando en serio y estamos enseñando que funciona. Muy bien, pues en lo que cabe, la verdad, a mí me da pues algo de positivismo, esto lo que acabamos de mencionar, que por lo menos la gente ya está tomando precaución y aparte que a partir desde hoy ya no puedes entrar a algunas tiendas sin tapabocas, que eso yo pienso que es este, que estamos haciendo bien. Y la otra cosa es pues que ya llegamos al pico y ahora pues lo que nos va a hacer falta es ir en declive, ¿no? De bajarla. Pero por eso, esta semana, ya se acaba esta semana, la semana que viene va a ser nuestra semana más importante. No sé cómo decir esto con suficiente fuerza, pero es la más importante, va a ser la semana que viene. Muy bien, y otra cosa que yo la encuentro también positiva es que pues todavía hay camas en los hospitales que pues que estamos bien ahí entonces, bueno, qué bueno. Muy bien, ¿y qué nos cuenta doctor sobre estos, estas gráficas que ahora el COVID-19 está teniendo este efecto ya no por edades, sino ahora es por raza? Cuéntame cómo ve esto. Ok, acuérdense, africanos, americanos, ellos tienden a tener desafortunadamente muchas comorbidades, comorbidades, o sea, la presión alta, problemas de los riñones, diabetes, asma, problemas del corazón y todas esas cosas, junto al coronavirus, si se infectan, es letal. Se está viendo una reacción bien fea y terminan bien enfermos. Otra cosa que parece que es que como ellos tienen una inflamación general en su cuerpo, el coronavirus lo empeora tres veces. Se está viendo números más altos en los africanos americanos, en Estados Unidos, más que otras razas. Sí, pero tiende a ser por las comorbidades, comorbidades, ok. Eso es asma, diabetes, presión alta, problemas del corazón, pacientes con cáncer y enfermedades, lo que se llaman inmunosupresivas, reumatitis, artritis reumatoide, el lupus, etc. Muy bien, ¿y qué nos dice de nosotros, nosotros los latinos, cómo nos estamos portando? Estamos bien, estamos fuertes, nos estamos manteniendo fuertes. No sé si el Chile nos está ayudando, pero les digo que la población latina se está manteniendo fuerte. Todos los casos que he diagnosticado en la clínica han sido pacientes asintomáticos o se enferman un poquito y se mejoran. No han tenido que ni ser hospitalizados los latinos que yo he tenido. Eso. Sí, eso es muy bien, muy bien. Muy bien, entonces, quiere decir que si estamos tomando las medidas, eso yo pienso que nos da un poco de aliento y hay que seguir invitando a la gente que se quede en casa, que se laven las manos, que ahora usemos cubrebocas. Sí. Y que, cuéntenme usted, ¿qué otra medida podemos tomar? La distancia es lo más importante. Muy bien. Esa distancia. Lo otro que, acuérdense de una cosa, vamos a decir que ustedes tienen que salir al supermercado porque todos tenemos que comer. Claro. Si ustedes van a salir al supermercado, van a hacer esto. Antes de salir, llévense en una bolsa plástica. Si pueden, llévense unos guantes. Cuando compren todas sus cosas, déjenla afuera, en un lugar donde pueden dejarla afuera. Ahora, quítense en su ropa y pónganla en la bolsa plástica. Déjenla ahí por lo menos tres a cinco horas o pueden lavarla inmediatamente. Si la dejan de cinco a seis horas, ya no hay que lavarla porque el virus se muere en ese material y no sobrevive. Ahora, en los contenidos que hemos comprado de la tienda, sí pueden tener en su superficie el coronavirus. So, pueden tomar unos whiteys, los desinfectantes de cloro, y les pueden pasar a cada envase. O de nuevo, sí pueden dejar sus compras afuera. Lo cual a mí no me gusta hacer eso. Se lo pueden robar. Le pasas a cada uno con guantes, le pasas el cloro, lo dejas en un lugar donde se puedan secar por tres minutos. Tres minutos. Bien rápido se seca. Y así ustedes lo desinfectan. Muy bien. Eso es bien importante cuando salgan. Ahí está. La verdad que hemos escuchado muchos rumores. Hablo por mí. Tengo algunos amigos que dicen que tal vez van a cerrar los supermercados por una semana, dos semanas. Ustedes, ¿qué saben? Por ahora no hemos escuchado nada de eso. Se van a mantener abiertos o van a ser selectos. Selectos. Me explico. Si en una área de como una milla hay tres supermercados, dos se quedan abiertos, uno cierra. Ok. Y entonces ellos se intercambian para que siempre haya un lugar donde toda la gente pueda ir para su comida. Pero no todos van a cerrar a la misma vez. Muy bien. Esto es otra, yo pienso que otra buena noticia para que mantengamos la calma, para que sigamos animados a seguir las precauciones. Y tomo un momento aquí para saludar a la gente que está viéndonos por Facebook. Está Gloria Uribe, que nos saluda desde Colombia. Está Leudidaza, que nos saluda desde Puerto Carreño. Está el presidente del Aviso Magazine, el señor José Ramiro Cepeda, que le manda a decir que muchas gracias por su tiempo. Y también tenemos por acá a Rubí Limón, que dice que muchas felicidades por su canal. Gracias, gracias. Que aquí les estoy dejando cómo buscar al Dr. Linares. Métete a YouTube y nada más busca Dr. Daniel Linares y ahí te va a aparecer. Es el primero que aparece. Y este, como qué tipo de contenido podemos encontrar en su canal de YouTube, doctor. Tengo de todo un poco. Tengo de salud, de nutrición y tengo unos videos bien hechos con lo último del coronavirus. Y esos son los que yo quiero hablar aquí. Vayan ahí, miren, hay tanta información en el internet y en medios sociales que es tan erróneo, es tan falso. Vayan ahí, miren los videos del coronavirus. Ahí les tengo información médica real. No hay nada mentira, hay nada inventado. Vayan ahí. Y si tienen preguntas, mándenmelas. Porque hay tantas cosas ahora mismo en el internet que son falsas o erróneas en cuestión de información del coronavirus. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Así que los invitamos a todos ustedes que nos están viendo. Incluso aquí en la área de descripción, ahí está el link para que le aprieten y vayan directamente a su canal de YouTube. Y también aquí pueden ver también su username en Instagram. Ahí está, Linares MD. Ahí lo pueden seguir. Y para que le manden las preguntas que ustedes tengan. Doctor Linares, algo que nos pueda agregar, algo que se me escape, que a usted le gustaría mencionar. Sí, miren. Porque siguen mencionando mucho qué se hace para tratamiento, qué medicamentos hay. Todavía siguen usando la hidroxicloroquinona. Que es como decir ibuprofen, ¿verdad? Ibuprofen es Advil. Advil o Motrin. O sea, el nombre de marca de la hidroxicloroquinona se llama Plaquenil. Plaquenil junto a Citromicina. Ahora, la Citromicina es un antibiótico. Esto es un virus. ¿Por qué se utiliza? La razón es que cuando este virus afecta a los pulmones, tiende a causar tanto daño alveolar. Alveolar son como nuestros pequeños, ¿cómo se dice? Globos. Nuestros pequeños globitos que se llenan de aire. Y se infectan también con bacteria. No solo estamos infectados en los pulmones con el virus, pero también bacteria. So, la Citromicina se encarga de curar la parte de bacteria y la hidroxicloroquinona del virus. So, esa combinación funciona muy bien. Ahora, hay muchos doctores ahí afuera que están tratando pacientes que no están hospitalizados. Y los resultados, anécdotas que yo he escuchado es que los resultados son buenísimos. Alguna gente reciben o se siente mejor en cuestión de horas después de tomar uno de esos medicamentos. So, manténgase en positivo. Allá afuera hay tratamiento, hay medicamentos. Y como en 12 meses, no va a ser tan pronto, pero viene una vacuna. Ok. Muy bien. Por acá en nuestro Facebook nos están diciendo, ¿cuál sería un dato erróneo de COVID-19 que vemos en todas partes? No sé si ustedes vieron este donde hizo un video, pero profesional, profesional. Una producción muy bien hecha donde decían, el coronavirus muere a una temperatura de 185 grados Fahrenheit. Y si usted va a su casa y agarra la secadora de su cabello y la inserta por su nariz, mataría todo el virus. ¿Pueden creer eso? Que eso salió en un video y el New York Times de Nueva York, la revista, tuvieron que quitar, lo dijeron, quiten eso ahora. Porque había gente metiéndose en la secadora de cabello y quemándose, quemándose las cavidades nasales. Entonces, eso es completamente falso. Hay otra que dicen, aguántate la respiración y si puedes por 10 segundos sin toser, no tienes el coronavirus. Completamente erróneo, falso. Sí. Ese lo has escuchado, ¿verdad? Sí, ese sí. Sí, sí. Pero, sí, estuvo con nosotros hace, no sé, ya 3, 4 semanas y también le hicimos esta misma pregunta, que quede cierto tomar una bebida caliente y pues usted nos dijo que realmente lo que puede matar el virus nos quemaría a nosotros, ¿verdad? Pero sí recomienda que tomemos tés calientes y así, ¿verdad? Sí, sí, ayuda. Porque miren, vamos a decir que, ok, si usted come almendras, ¿verdad? Siempre quedan pedacitos de almendra en su boca que no se ha tragado, ¿verdad? Así es el virus. Uno puede comer algo y se queda el virus atrapado en la boca. Y si usted toma agua caliente o hace gárgaras con agua caliente, puede matar ese virus ahí. Pero hay otro lugar donde el virus le encanta esconderse y es dentro, profundo en la nariz. Ahí ustedes pueden hacer todas las gárgaras que quieran, pero el agua caliente no va a llegar por las cavidades nasales. La única forma que ayudaría sería hacer gárgaras y después soplar todo el agua que salga por la nariz. Y eso es bien incómodo y peligroso. Sí. Sí, se escucha mediar. Sí, no lo hagan, no lo hagan. Y yo por ahí estaba viendo en Instagram que estaban diciendo que poner a hervir agua con poquito vinagre y hacer gárgaras. ¿Qué tan bueno es eso? Muy bien. ¿Ok? Porque el propósito del vinagre es el contenido alcalino, que el contenido alcalino es bueno, no es suficientemente alcalino para matar todo el virus, pero ayuda. Y entonces el agua caliente a esas temperaturas también puede matar el virus. Eso puede ayudar mucho. Háganlo. Eso lo recomiendo todos los días, dos a tres veces al día. Muy bien, ya escucharon. Por aquí nos comentan en Facebook, dicen, ¿cuándo esperamos el pique en Los Ángeles? Que eso ya, si le gustaría volverlo a mencionar, por favor. Ya estamos. Ahí está. Estamos ahora mismo en el pique. Y por eso no sé cuánto puedo yo enfatizar la importancia que va a ser esta semana que viene que se queden en su casa. Muy bien. Porque esa va a ser la diferencia de hacer esto o subir un poco más. Y queremos empezar a bajar, pero el pico ya lo estamos viendo ahora. Muy bien. Y pues desde a partir de hoy ya es ley que cargamos nuestros tapabocas cuando salgamos de casa. Cuénteme, ¿cuántas veces puedo usar un tapabocas desechable y cuántas veces un tapabocas de tela? Ok. So, el desechable lo puedes usar una tras otra tras otra. Porque acuérdense, ¿de qué lo hace? Mayormente de algodón, ¿correcto? Ajá. So, y el virus, vamos a decir que usted salga afuera, y el virus queda atrapado en su máscara. Pero usted deja la máscara en una superficie y en el algodón muere en tres a cuatro horas. Y está muerto. So, pueden usarlo de nuevo. Hay otra gente que han tomado su mascarilla y la ponen en la secadora. Y la secadora la mataría el virus. Pero el desechable, después de dos a tres veces en la secadora, se va a romper, se va a dañar. Pero la que ustedes usan continua, solo ponganla en la secadora de 10 a 15 minutos y mata el virus completamente. Bueno, ahí están. Yo estaba más preocupada con eso. Dijo, la voy a tener que lavar después que la use. Sí, sí, sí. Ok, muy bien, doctor. Muchísimas gracias por regalarnos su tiempo, por darnos mucha información valiosa. Y yo pienso, no sé usted, yo pienso que es una información, yo creo que la más positiva que hemos escuchado. No sé, ¿usted cómo la ve? Sí, 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 es lo más positivo. Y entre todos mis colegas aquí, doctores y en el hospital, estamos bien positivos de que ya estamos viendo ese periodo donde vamos a ver en unas dos o tres semanas ya tiendas a abrir aquí y ahí. ¿Quién sabe dejar gente entrar como al, cómo se dice, a las plazas o a los boles donde pueden entrar cierta cantidad de personas o ya poco a poco van a empezar a abrir? Es decir, lo último que yo creo que va a abrir al final son las escuelas. Eso va a ser lo último, último que va a abrir. Sí, porque son un buen de personas, ¿no? Y ya me imagino que después también se abrirán los conciertos, los partidos y todo eso, ¿verdad? Correcto, sí. Ok, muy bien. Por acá tenemos a Carla Flores donde nos dice, para los niños de menores de ocho años, ¿cómo le hacemos para las gárgaras de vinagre? Es difícil, los de ocho son más difíciles y no lo tienen que hacer a temperaturas tan altas. Y, por supuesto, el niño no va a querer hacer gárgaras con vinagre porque sabe lo frío. So, mezclan un poco con agua. Otra cosa que pueden hacer y no sabe malo, en vez de vinagre, tomen agua oxigenada y mezclen mitad con agua y mitad con agua oxigenada. Y pueden hacer gárgaras con eso y eso también mataría. Y los niños tienden a ser más receptibles a eso que al vinagre porque sabe malo. Ok, muy bien. Sí. Y por acá tenemos otra pregunta que dice, ¿qué opina de las black lights para detectar gérmenes? ¿Sirven para detectar virus? ¿Para saber dónde limpiar? Las luz negras, ¿no? Me imagino. Nunca había escuchado yo. No, para nada. Entonces, ¿no sirven esas? No, no sirven porque es invisible al ojo humano. Y no hay nada de rastreo que esa luz nos vaya a ayudar para que se pueda ver. Es imposible que esa luz pueda ayudar para que se vea el coronavirus. Desafortunadamente ya. Muy bien, doctor. Pues ahora sí nos despedimos. Nuevamente, gracias. Y a ver si nos podemos conectar el próximo viernes a las 4 de la tarde. Y ya está. Muy bien, doctor. Muy bien. Y pues a toda la gente, no se olvide de visitar el canal de Dr. Daniel Linares. Así lo pueden encontrar. Y pues, muchísimas gracias por toda la información. Recuerden, compartan este video para que más gente se entere. Yo pienso que de las cosas positivas. No estamos tan mal y muy bien los latinos, ¿verdad? Muy bien. Pero finalmente, manténganse en su casa. Manténganse saludables. Ahí está. Gracias, doctor Linares. Hasta la próxima. Te veo.